Música Antonio y Jenny, presentanos Antonio y Yasmina Berardi ¡Vaya, Yasmina! ¡Vaya, Yasmina! ¡Ajá! ¡Oye, me salió! Vamos a cantar de Cuba ¡Ay, mi Cuba! Esa tierra linda que no vio la sed Aquí puedo meter a Cuba ¡Claro que sí! Cuba, que limosum Tus paisajes, Cuba, que limosum Esa es la tierra del marco De Chachachal, de la Ovalente Esa es la tierra del sol Cuba, que limosum Tus paisajes, Cuba, que limosum Cuba linda, Cuba bella Tus paisajes, yo lo quiero Yo te adoro, por ti yo lloro Rampo lo que te acabo, siempre te lo estoy diciendo Azoja, otra vez, muchachos Eso Azoja, otra vez Azoja, otra vez Gracias.